Les seguiremos acompañando el jueves, el viernes y también el lunes de Pascua. La situación cambia en este 2020, aunque como siempre, la primera luna llena de la primavera marca la celebración de la Semana Santa. José Calvo, responsable de Meteo Sojuela, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, con superluna, luna rosa, luna llena, aunque aquí esta noche hemos tenido cortina de niebla, ¿no?, cubriendo el cielo, no ha sido tan fácil verla. Sí, 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 desde luego solo han podido ver algunos privilegiados, algunos privilegiados de zonas de montaña, de zonas de la Rioja Alta, donde despejó un poquito el cielo, aquí en Sojuela llevamos con una nube metida en la cabeza, ahí en los ojos, desde hace dos, tres días y se retiró un poquito la niebla y entre algunas nubes pude ver su resplandor, nada de la luna llena ni nada. Pero sí que he recibido alguna foto, ya te digo, de aro también entre nubes, que la habían podido ver y en el valle, pues difícil, porque tenemos esta nubosidad de tipo bajo muy atascada, no hace prácticamente viento y hay mucha humedad y entonces, pues no favorece nada el tener los cielos despejados y con sol. Ha sido de madrugada, ¿no?, para, bueno, el que ha echado buena siesta, poder disfrutar de la noche en casa. Sí, sin duda, salía ayer a las ocho por el este, se ha metido esta mañana también hacia las ocho por el oeste y si tuviésemos la suerte de poder estar esta noche, esta tarde, que no parece que vaya a ser así, el que despejasen un poquito los cielos, pues todavía se puede ver muy grande, ¿no? Bueno, aunque la superluna en sí fue ayer, todavía la tenemos grandísima para poder disfrutar de ella, pero ya te digo que sigue estando difícil el poder verla. Y además, como curiosidad, el decir que esta superluna la llaman la superluna rosa porque coincide con la floración de una flor que es de ese color. Superluna rosa, luna pascual, porque es la primera luna llena de la primavera y por eso celebramos ahora, ¿no?, la Semana Santa. Eso es, eso es, la Semana Santa está organizada en dependencia de la primera luna llena, así es. El domingo pasado, bueno, pues no salió la borriquilla, muchos sí que adornaron los ramos. Este domingo, Pascua de Resurrección, sin procesiones por las calles riojanas estos días, ninguna se va a suspender por la lluvia este año, eso no nos preocupa en estos momentos, pero bueno, sí queremos saber qué veremos desde la ventana, qué tiempo vamos a tener estos días, otras veces de celebración, por Semana Santa. Pues vamos a tener un tiempo muy parecido al que tenemos, no va a haber grandes variaciones porque la configuración atmosférica que tenemos no va a cambiar en esencia durante toda esta Semana Santa. De jueves a domingo prácticamente vamos a tener lo mismo, tenemos altas presiones retiradas en Europa y en el Atlántico, y entre ambos centros de altas presiones se van colando estas borrascas, no son muy profundas, pero sí que es suficiente para que generen frentes que van dejando por cielos muy nubosos cuando llegan, sobre todo a nuestra región, con precipitaciones que pueden ser más o menos abundantes, en dependencia del tipo de por qué se están produciendo tormentas, aunque no nos parezca, en zonas de la Ibérica que dejan, ayer, por ejemplo, en Escaray, dejaban chubascos intensos. Así que un tiempo muy parecido al que tenemos, con mucha nubosidad de tipo bajo, con nieblas que les va a costar levantar si es que levantan, y ya te digo, con precipitaciones cuando lleguen esos frentes y con posibilidad de tormentas en zonas de la Ibérica. Las temperaturas suaves, de primavera, con máximas en el valle en torno a 18-20 grados, y de mínimas también, no van a ser nada frías, entre 8 y 10 grados de mínima en el valle, y un poquito más bajas en montaña, como suele ser habitual. A lo mejor tenemos suerte y se nos cuela algún rayito de sol y nos permite disfrutar de algo más de calor en nuestras ventanas, pero va a estar difícil esta Semana Santa. Nos está ayudando un poco el tiempo, ¿no?, a estar confinados en casa, porque, bueno, sí, hablabas de unas temperaturas de 18 grados, es un ambiente, pues, un pelín cálido, pero, bueno, que viéndolo así, gris, cubierto, no apetece ni salir a la terraza. Sí, además te estaba escuchando decir, para todos los que quieren escaparse de Semana Santa, y digo que ni estaba pensando yo, pues, que ni se molesten, porque, vamos, van a ver el mismo tiempo en la ventana de su casa que en la segunda residencia. Este ambiente gris, un poco tristón, la verdad es que siempre nos gusta ver el sol, ¿no?, desde las ventanas, pero no parece que vaya a ser esta Semana Santa así. Bueno, pues, la sufriremos, ¿eh?, de otra forma, en casa, de salir nada, de escaparnos a segunda residencia tampoco, no va a haber operación salida, pero sí que va a haber controles en las carreteras para que cada uno se quede en su casa. José Calvo, que sigas disfrutando ahí, en Sojuela, en tu casa, retiro obligado a llevarlo lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, sí, yo aquí estoy, me he entretenido con los pajarillos, pues, mira, me dedico a ponerles de comer, a hacerles fotos, yo lo paso bien, ya sabes que a mí el contacto con la naturaleza siempre me ha gustado, meteorológicamente está un poco aburridillo, ya te digo que tengo una niebla muy metida y muy cerrada, pero bueno, yo me entretengo más o menos en este tipo de cosas. Nosotros luego también disfrutamos, viendo lo que publicas en esa página de Meteos Sojuela. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. A cuidarse, Cecilia, hasta la semana. Lo mismo, hasta luego, adiós.